Hola amigos, pues les tengo una súper sorpresa, ya vieron la transmisión que tuvimos y por supuesto que tenemos al cumpleañero, Donovan, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Masha. No sé si vieron esas mañanitas, o sea, creo que todos nos sacaron la ladrinita, estuvo súper bonito, quiero felicitarte porque claro que hemos visto un avance enorme, competencia tras competencia, con estos nuevos programas para esta nueva temporada, que ahora sí ya se nos va a Beijing en febrero, Donovan. ¿Cómo te has sentido? Yo la verdad te he seguido de cerquita toda la temporada y lo que he notado es que cada competencia estás más consistente, más fuerte, con mejoría. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Bueno, hoy yo creo que fue un buen día, estaba muy contento de competir en este mi cumpleaños y bueno, disfruté cada momento el programa, yo creo que eso es algo muy importante, además de la complejidad técnica me sentía tranquilo y pues eso que mencionas tú de tratar de cada vez ir mejorando, es lo que hemos buscado Goyo y yo durante todos nuestros entrenamientos previos a las competencias y pues bueno, ahora tenemos todo el enfoque para el programa largo, para seguir logrando nuevos objetivos y pues bueno, muy muy contento. La última vez que tuve oportunidad de platicar con Donovan todavía no sabíamos si iba a estar la clasificación olímpica, ¿no? Entonces ahora, pues como ya hemos dicho muchas veces, es simplemente seguir mejorando este programa para que llegues lo mejor posible a Beijing. ¿Cuál es la meta? Digo, el programa corto está como muy claro, pero para el programa largo, ¿qué estás trabajando? ¿Qué piensas mejorar de aquí a Beijing? Bueno, para el programa corto, como ya lo mencionaste, estamos buscando para esta temporada realizar cuádruple SAO, triple Axel, triple Lodge, triple TOW, pero para el programa largo queremos incluir cosas nuevas, esperemos sorprender a todos con lo que tenemos programado. Ahorita, pues bueno, es puro preparación, puro entrenamiento, bien intenso dentro y fuera del hielo, ¿para qué? Para estar listo, tener el cuerpo en la mejor condición física y así lograr pues todas estas metas que tenemos planteadas para Beijing. ¿Cuál es tu próxima asignación? Bueno, teníamos contemplado ir en diciembre al Golden Spin, pero por diversas situaciones no se pudo concretar esta competencia, sin embargo, pues voy a seguir preparándome para llegar muy fuerte al Four Continents que se va a llevar a cabo en Estonia y pues bueno, creo que es de la, no sé si ya ha habido algún Four Continents antes en Europa o si esta es la primera edición por todo lo de la pandemia, porque normalmente los países europeos no son candidatos para ir a Four Continents, tienen su europeo, pero bueno, muy contento y muy emocionado de poder iniciar el año con esta competencia y pues de ahí ya estamos a días para posteriormente viajar a Beijing. Qué emoción Donovan, casi no debemos competir en México por obvias razones, ¿cómo te sientes de patinar en frente de tu gente, en frente de tu público? A mí me encanta, la verdad es algo que disfruto muchísimo, el poder patinar frente a nuestro país y también el ayudar a que este deporte crezca, porque yo creo que esa es nuestra labor como patinadores, una vez que ya logramos ir a eventos internacionales, poner nuestro granito de arena para construir más confianza, para construir un deporte más fuerte, porque talento lo hay en nuestro país, es también cuestión de trabajar nuestra mentalidad para buscar y aspirar a cosas más grandes. ¿Qué quieres dejarle a las generaciones que te están viendo aquí? Tenemos, como dijiste, mucho talento, hemos visto chicos y chicas buenísimos que te admiran, que están aquí echándote porras, incluso los que compiten contra ti te echan porras, entonces, ¿qué quieres dejarle a las generaciones que vienen? Bueno, primero que nada agradecerles por todo ese apoyo y cariño que me brindan en todas las oportunidades que tengo, cuando compito, cuando estoy a distancia, tú Masha siempre estás ahí al pendiente de todas las transmisiones, hasta la madrugada, comentando de lo que está pasando en el mundo del patinaje, primero que nada agradecerles, y segundo, pues invitarlos a que sigan luchando por sus sueños, obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestras metas y nuestras aspiraciones personales, pero es bien importante tener un enfoque y una seguridad en lo que estás haciendo, porque no puedes ir por la vida sin seguridad intentando las cosas, porque vas a tardar más tiempo, incluso va a ser mucho más difícil alcanzar lo que estás buscando, es bien importante confiar en uno mismo, y eso es algo que me gustaría decirles a las personas que están viendo esto, sea lo que sea en lo que estás trabajando en este momento, que confíes en ti, porque ese es el primer paso para lograrlo. Palabras súper sabios de Donovan, no por nada está donde está el día de hoy, Donovan, qué bonito cumpleaños tuviste, Gracias Masha. Espero que sigas festejando, y ya te estaremos apoyando en el programa largo, así que mucho éxito, muchas gracias amigos por conectarse, por favor un mensaje a tus fans. Los quiero mucho, y de verdad de todo corazón les agradezco por estar siempre ahí para apoyarme y animarme. Besos a todos, muchas gracias Donovan. Gracias Masha. Gracias Masha.